Hola, bienvenidos a Top Tactical Reviews. Aquí descubrirás lo último en calzado deportivo de alto rendimiento. En este video vamos a sumergirnos en el mundo de las Nike React SFB Carbon. Unas zapatillas que combinan a la perfección comodidad y estilo. Además, te mostraré las características clave de este calzado innovador y te daré algunos consejos sobre cómo maximizar tu experiencia al usarlas. Las Nike React SFB Carbon han sido diseñadas pensando en el atleta moderno que busca lo mejor en rendimiento y estilo. Estas zapatillas son ideales para una amplia gama de actividades deportivas, desde correr y entrenar hasta practicar deportes al aire libre. Su diseño sofisticado combina una parte superior de alta calidad con una suela reactiva y duradera, proporcionando una experiencia de uso excepcional. Una de las características más destacadas es su tecnología de amortiguación React, que ofrece una pisada suave y receptiva. Esta innovadora tecnología permite una mayor absorción de impactos, reduciendo el estrés en las articulaciones y brindando una sensación de comodidad durante todo el día. Además, la parte superior de las zapatillas está confeccionada con materiales transpirables y resistentes, que mantienen tus pies frescos y protegidos en cualquier situación. Otro aspecto destacado es su diseño versátil y moderno. Estas zapatillas combinan a la perfección el estilo deportivo con elementos de moda, lo que las convierte en una opción ideal tanto para el gimnasio como para el uso diario. Ya sea que estés entrenando en el gimnasio o saliendo con amigos, estas zapatillas te brindarán un aspecto sofisticado y a la moda. En resumen, las Nike React SFB Carbon son la elección perfecta para aquellos que buscan un calzado deportivo que ofrezca comodidad, rendimiento y estilo.